Creo que sí. Espera, te lo digo ahora. Vale, ¿alguien puede sujetar esto así? Con esto, por favor. Para arriba, gracias. Sí, míralo. Toma la temperatura. ¿Qué ha pasado? Es que esta mañana, como tiene problemas de movilidad, vale, vale, vale. Ahora te levantes. Se ha caído boca arriba y la hemos encontrado con la temperatura baja. Un poco así como delirando y ahora está así estabilizándola. Yo creo que la ha subido un poquito la temperatura y ha empezado a rumiar. Pero la verdad es que está... la temperatura baja. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Gracias.